Bueno, los recursos eran dos, naturalmente uno por cada defensa. El recurso de Silva decía relación con un supuesto error de derecho en cuanto que no se consideró la atenuante de intentar reparar, perdón, de colaboración sustancial. Y esa atenuación fue rechazada porque se estimó que con la base fáctica establecida con el fallo de la instancia no correspondía esa atenuante. Estaba bien aplicado el derecho y por lo tanto no había tal atenuante. Y en el caso de Joan Hernández era primero un recurso que atacaba los hechos en cuanto, según la defensa, no estaban bien valorados los medios de prueba, no estaba bien razonado por qué se establecían determinados hechos. La Corte lo desestimó, que entendió que estaban perfectamente determinados y muy bien razonados. Y en cuanto al derecho también estimaba que correspondía esa atenuante de colaboración sustancial y además consideraba que no se podía aplicar un agravante que era la alevosía. La Corte desechó los dos argumentos de derecho, el primero referido por la misma razón anterior, es decir, los supuestos de hecho sobre los que se tiene que construir la colaboración sustancial no estaban. El Tribunal de Instancia había determinado otra base fáctica y aquí no se puede modificar eso. y en cuanto al agravante de alevosía, entendió la Corte que era perfectamente aplicable al delito de parricidio y por lo tanto rechazó, como dije antes, los dos recursos, dejando firme la sentencia y el juicio.